¡Suscríbete al canal! Los beneficiarios son estudiantes de los tres niveles, primaria, secundaria y especial, además de los centros de educación especial, fiscales y de convenio. El Magisterio Urbano de la Paz este viernes recorrió las principales calles del centro de la Ciudad de Defensa de la Estabilidad Laboral. Además rechazan las resoluciones ministeriales y decretos que vulnerarían su estabilidad laboral y el escalafón del sector. La movilización generó un caos en el centro ya que bloquearon la avenida Camacho, la avenida Mariscal Santa Cruz y otras que ocasionaron el perjuicio de la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Educación hasta ahora no da respuesta a nuestra posición. ¿Cuántas veces han enviado las notas para poder reunirse? Han dado un montón.